Obviamente para cualquier oaxaqueño es un honor buscar ser gobernador de este estado y el respaldo de la gente, las muestras que hemos tenido hoy me entusiasman más para participar en este proceso e insisto por la vía de la legalidad como lo manifesté ante los consejeros y el consejero presidente pero la campaña todavía no empieza, entonces habrá momentos para hablar, habrá momentos para expresar todo lo que pensamos y vamos a tener 60 días la oportunidad de hacerlo y en ese sentido vamos a caminar con toda la gente como la que hoy nos acompaña y la gente que en toda la región está trabajando y caminando ya por nosotros Lo más complicado en Oaxaca es darle el lugar que a cada quien le corresponde a los sectores tienen que participar, los sectores productivos, el sector de la construcción, los médicos, las enfermeras pero no nada más votando, sino tienen que participar también eligiendo a quienes quieren en las secretarías a quienes quieren en las diputaciones, a quienes verdaderamente pueden representarlos nosotros como partido y su servidor como candidato vamos a darles las herramientas para que puedan participar a toda esta gente aquí me acompañan muchos candidatos, candidatas y mucha gente que quiere participar hoy Renovación Social es una herramienta de participación y eso lo estamos demostrando y es una herramienta para mí ¿No? Abre, 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 abre Abre. Abre. Gracias.